El sur nuevamente nos convoca porque no nos damos por vencidos y seguimos intentando ingresar a nuestro lago escondido. Esta historia comenzaba hace unos años atrás de esta manera. Mirá, en Argentina más de 2 millones de hectáreas están en manos de extranjeros. Y aunque los lagos y ríos no se pueden vender, parece que algunos no lo entienden. El millonario inglés Joel Ewis compró las 18.000 hectáreas que rodean el hermoso lago escondido y a pesar de que la justicia ordenó que se abran dos caminos para llegar al espejo de agua, ni los funcionarios ni los privados cumplen con el fallo. Otra tranquera más. ¿Bajamos? Bajamos. A ver. A ver. No. Tiene candado. No, acá ya se pone difícil, ¿eh? Y si tenés ganas de caminar dos días más. Dos días más. Ese que vemos ahí abajo es el camino que nos conduce al campo de Lewis. Ahí ya estamos viendo una de las partes del lago escondido, la punta, la bahía del lago escondido. Este año la justicia resolvió que la provincia debe garantizar el acceso al lago a través del camino de Tacuefí. Sin embargo, hay algunos que presentan resistencia. ¿Querés saber de qué se trata? Mirá esta historia de aventura en Cada Quincal. Nosotros les cuento, estamos intentando llegar hace 10 años, por cierto, al lago escondido, ¿sí? Nosotros también. Nosotros también. ¿Llegaron alguna vez al lago escondido? No, no. ¿Vos? ¿Vos? No. ¿Vos? 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 Sí, pero me hicieron hasta, creo que, análisis de sangre y de orina. Ah, porque entraste por lo de Lewis. Ajá. Secretaría de Legislativa. ¿Vamos a entrar por acá? Se puede entrar. Total es para todos, ¿no? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Consejales? ¿Quiénes son? ¿Consejales? ¿Consejales? Ahí levanta la mano el maestro. Como concejales, ¿ustedes están haciendo algo con respecto al reclamo de llegar al lago escondido? Yo de mi parte no. ¿Por qué? Porque, bueno, no es mi tema. Es un tema de toda la ciudad. Sí, bueno. Pero bueno. Pero es cierto, la ciudad debería ser de todos los concejales, ¿no? Sí, bueno, pero a mí no me compete, ni me interesa. Sí, pero sí. ¿Cómo no le va a interesar? A mí no me interesa en este momento. Le tiene que interesar. Bueno, pero a mí no me interesa en este momento. No es lo que a usted le interesa, sino lo que interesa a la gente, ¿no? Porque si no, así estamos. Bueno, cuando llegue a la mesa se tratará. Quería preguntarle, como presidente del Consejo Deliberante, ¿qué es lo que se podría hacer de este cuerpo legislativo con respecto al acceso al lago escondido? Toda la gente del bolsón, los turistas, nosotros, la gente que viene afuera, quiere llegar al lugar y no puede. Ahora se propone que se haga un camino nuevo, con más presupuesto, con más horas de ingreso, con puentes, con un refugio, porque son una X cantidad de horas. El de Tacuifí. El de Tacuifí es un camino que está hecho, hace falta hacer un puente o dos puentes y se ingresa. Ya está. Vás con vehículo e ingresás al lago escondido. Llegamos a la primer tranquera. Acá hay un castel que dice, prohibido pasar propiedad privada. La justicia dijo otra cosa, este camino es público. Es público, sí, tendría que llegar hasta el lago, ¿no? Abramos la tranquera y llegamos, para eso vinimos, ¿o no? ¿Cómo están? ¿Están tan emocionados? ¿Quieren llegar al lago? No dan más. Otra tranquera más. ¿Bajamos? Bajamos. A ver. A ver. No. Tiene candado. ¿Alguien sabe de quién es este campo? De Montero. De Montero. Contame quién es Montero. Montero Arzoindo es el que le vendió la propiedad ley. Queríamos pasar por este camino que es público, pero hay una tranquera que está con candado. Sí, yo también me quedé encerrado, obvio. ¿Ah, se quedó encerrado? Uy, ¿a quién estaré esperando? Yo por eso estaba esperando si vendría alguno de afuera. ¿Usted no es Montero? No, no, no. ¿No? No, no. ¿Seguro? ¿Vos sabés? ¿Es Montero? Yo por lo menos creo que sí. No me está mintiendo, ¿no? No. ¿Usted no es usted? Ah, me está mintiendo. Arrancó. Cuando le dije que es Montero, me dijo que no arrancó y se va. ¡Dime la llave, Montero! El camino que se propone ahora requiere varias horas de caminata para poder llegar al lago escondido. ¿Por qué se propone algo más difícil de lo que propuso la justicia? Bueno, esas son cuestiones que hay que preguntarle al poder provincial. ¿Alguno conoce ese camino? Sí. Sí. Van a hacer un refugio para que descansemos a las siete horas. No se rían. Todavía que se están preocupando por nosotros. Descansamos, hacemos noche, al otro día seguimos. ¿Cómo andás para andar a caballo? Y caminar. Amigo, a mí no me da el cuero. ¿Por qué? No, no, ya no estoy en condiciones. No, no. Ah, ¿usted no podría ir? No, de ninguna manera. ¿Cuánto tardamos de acá al inicio del camino? Yo creo que una hora diez, una hora y cuarto. ¿En auto? En auto. ¿En colectivo, si es que vamos con un tour? No hay colectivo. Después de 15 años se les ocurrió la gran idea, justo cuando ya tendrían que estar construyendo y salían todas las sentencias para que construyan el camino del TACUIFI, ahí se les prendió la lamparita de hacer otro camino que encima lo pagaría Lewis. O sea, que tiene una generosidad enorme. Bueno, lo pagaría el gobernador. Lewis, digo. ¿No? Ya pasamos el medio día, estamos yendo hacia el camino del Manso para ver si podemos o no acceder al lado escondido. Vamos a ver cuánto tardamos y si podemos llegar. Vení. Buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Necesitamos ir para el lado del camino del Manso? Es este, caballero. Este de acá. Sí, hasta la pasarela tiene 43 kilómetros. Me dijeron que hay un camino para cruzar el lado escondido. Lo que va a encontrar es que el artemano izquierda, gigante el camino. ¿No está señalizado o nada? ¿No está señalizado o nada? Ok, perfecto. Si me congelo arriba, te llamo. Un mensajito. Poder judicial 3, juzgado, civil y comercial, milenio y sucesiones, Bariloche. ¿Qué tal? No sé si estás al tanto de la causa del camino de Tacuayfi. Sí. ¿Cómo está la causa? La causa vino para que nuestro juzgado haga todo lo conducente para que se cumpla lo que ya resolvió el Superior Tribunal de Justicia. Contame, ¿qué sucede en lo judicial? Bueno, en lo judicial tenemos un fallo que es de julio del año pasado y que dispone específicamente que en 120 días se tienen que ir dos caminos. Este fallo es de julio del año pasado. Dice 120 días. ¿Y ya pasaron 120 días? Sí, ya pasaron 120 días. ¿Hicieron algo? No sé en absolutamente nada. Nosotros sacamos una resolución en la cual se le fijaba un plazo a la provincia para que cumpla con tareas pendientes para el acceso al lago por los dos caminos. Para el acceso al camino corto, como había que pasar por distintos fundos que serían privados, lo que habíamos dicho es que la provincia arbitre los medios. Eso fue apelado por la provincia y fue rechazado. Hace aproximadamente unos tres años, Gonza entraba a ese lugar, a la Oficina de Información Turística, y le decían esto. Me hablaron mucho del Lago Escondido y quisiera ir a conocerlo. ¿Tienen alguna excursión? En realidad no. Es muy poca la información que tenemos del Lago Escondido. Simplemente lo que hacemos es darle al turista un teléfono, en los cuales ellos pueden armar una excursión con la administración de lo que es el telewis, del Lago Escondido. O sea, Lewis es el que da permiso para que el turista, si quiere ir al Lago Escondido, acceda o no. Exactamente. ¿Hoy existe una excursión al Lago Escondido? No, desde acá, de la Oficina de Turismo, no solamente se puede acceder si uno llama por teléfono y ahí algunas excursiones se organizan y pueden entrar. ¿Llamas por teléfono a dónde? Al lago. ¿El lago tiene teléfono? No, el lago no, a la administración del lago. ¿Cuál es la administración del lago? Higiden Lake. Ah, ¿la de Lewis? Sí, exactamente, sí, sí. Claro, ¿cómo hace tres años atrás hay que seguir llamando? Sí, por ahora sí. Hola, buenos días. Que soy de Galicia y quiero ir a conocer Lago Escondido, me han dado el teléfono de información turística. Sí, en este momento nosotros no estamos haciendo visitas turísticas. ¡Buenas! ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Para ir al camino del Manso que nos cruza Lago Escondido. Tenés que entrar por la ruta 40. ¿En el Tacuay Fides, digo? Sí. No, 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 pero ahora nos dicen que la provincia está abriendo uno por acá. No sé, es que ni idea. Bueno, son las 4 de la tarde, ya dejamos el auto ahí, así que arrancamos. Vamos a la caminata para ver si es fácil o es difícil ir por este camino a Lago Escondido. Hace frío, ¿tajiste fuego? Buenas. ¿Cómo va? Estamos yendo para Lago Escondido, ¿por acá vamos bien? Sí, pero tenés para un buen rato. ¿Qué? Un buenos días tenés. ¿Día? Sí. No. Sí, sí, directamente no hay huellas. Llevas a un lugar que no hay huellas y tenés que cruzar cordillera. ¿Hay cruzar la montaña? No estás cargando. ¿Y? ¿Qué hacemos? Te lo está diciendo un baqueno de acá. Igual intentémoslo, ¿no? Vamos. Cuidado, chicos, ¿eh? Ah, si empinado, mal. Uh, acá te hundís mal. No, no. ¿Qué es el cargar dejo que va a fácil este camino? Porque yo vengo de ese camino. Intenté hacerlo ayer. Sí. Y no llegué. Bueno, desconozco porque nosotros... Por eso nosotros queríamos dejarle al juez, o a vos en este caso, tenemos las imágenes de lo que nosotros intentamos hacer, ¿no? Sí. Dicen algunos que se tarda siete horas para ir y siete horas para volver. Sí. En el camino de Tacuay fui, se llegaría en auto en aproximadamente cuarenta minutos. Che, mi vieja por acá no viene, ¿eh? Ah, ah, ah. Si vos tenés tres caminos, este es el más largo, este es el mediano y este es el más corto. Si vos fueras jueza, ¿sí? Para que todos podamos acceder a el lago escondido. ¿Cuál elegirías? Ah, el corto y el accesible y todo lo que quieras. Entonces yo acá se lo dejo, ¿sí? Para que simplemente el juez lo vea y diga, che, mirá vos. A ver, ¿es más fácil o más difícil? Ah. Mundí, 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 mundí. Che, acá... Acá no vamos a ningún lado, ¿eh? ¿Podrían arreglar el tema del lago escondido acá? ¿Cómo llegar al lago escondido? Preséntalo. ¿Y esto es lo que estoy haciendo? ¿Presentándolo? Pero oficialmente. ¿Cómo se hace? Por mesa de entrada. Tenés que traer la nota, presentarla por mesa de entrada. Nosotros después la tratamos. ¿Tiene un papel? Lo hago ya. Esta piedra debe pesar más o menos lo que pesa una persona. Ahí va, acá. Por medio de la presente queremos dejar constancia de la petición del tratamiento del acceso libre al agua escondido por el camino de Tacuifuí, para que sea tratado en este consejo. Se murió. Teniendo en cuenta la tomada de pelo a todos los habitantes del Bolsón... Eso lo dijo usted. La tomada de pelo a nuestros vecinos. Solicitamos urgente tratamiento. Atento además que el camino ya está hecho, que ha sido recorrido por autoridades. Y que además la justicia, Superior Tribunal de Justicia, ya lo ha sancionado así, que se habilite el camino de Tacuifuí. Vamos a poner acá. Vamos a ver qué es lo que se hace. Ya está dado el ingreso por mesa de entradas. Nosotros vamos a ver si podemos o no llegar o intentar llegar al lado escondido. Está haciendo frío. ¿Vos sabés que esto me recuerda a algo? ¿Está fallando? ¡Espana! No te puedo creer. Está fallando el motor. Ay, Dios mío, la madre. Ya lo vi a los chicos, están ahí arriba. Estamos en problemas. Ay, lo bajo acá. Uf, bueno. Acá estamos. En el mismísimo lago escondido. A este lugar debería poder entrar absolutamente cualquiera. Mirá qué lindo. Es divino esto, ¿no? Esa es la casa de Lewis. Fíjate, lo que tengo a mis espaldas es la casa de Joe Lewis. La cuarta fortuna de Inglaterra. Voy a lavar las manos en el lado escondido. ¿Se abrió un lugarcito para pasar la noche o no? ¿No? Nos vamos a morir de frío acá, te aviso. Uy, bol, bol, bol. Se me prendió fuego la media. Ah, me van a tener que pagar una media nueva, eh. Bueno, vos ya nos vamos o no. Y estamos esperando que nos habiliten el camino para irnos. Deberían habilitarnos su camino para irnos. Mientras tanto, hace cuatro horas que estamos acá, se nos vino la noche. Yo tengo mucho frío, eh. En definitiva, podemos decir que el lago escondido es de todos. Y algún día podremos hacer esto sin pedirle permiso a nadie. No, no. No, no. No. ¡Gracias!